Nos encontramos aquí en la Plaza de Armas en esta ceremonia muy importante que está realizando el Club de Leones de Virú. Bueno, y con el gusto de tener aquí al señor Fernando Mata, que es el gobernador del Distrito H1 Perú. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Bueno, un gusto tenerlo acá y bueno, participando, invitación, entiendo, del Club de Leones de Virú de esta actividad. Así es, a nivel de todo el Perú, se está realizando este tipo de concurso, que es el cartel de la paz, que a nivel mundial ya tenemos 26 años llevando a cabo, y el Perú también está llevando a cabo 26 años este tipo de concurso. Nuestra intención es hacer que cada año los jóvenes se inspiren en un tema, y este año el tema que nos trata es paz, amor y comprensión. De modo que ellos tienen que, en sus pinturas, en sus gráficos, representar este tema, paz, amor y comprensión. Este es un concurso entonces en simultáneo. Este tema se representa a nivel mundial para todos los niños de los países en donde hay clubes de leones. Bueno, a propósito, ¿cómo va el Club de Leones de Virú? ¿Ustedes cómo lo analizan? Sobre todo ahora con el doctor Nicio como presidente. Este es un club líder, un club líder que está muy bien organizado, tiene excelentes socios que sacan adelante sus actividades de servicio, hacen muy buenas actividades de restauración, tienen funcionarios, representando a este club, tiene funcionarios dentro del gabinete de la gobernación, como es, no solamente el expresidente, sino también es uno de los funcionarios del gabinete, y tiene un jefe de zona. Es un club muy bien organizado. Bueno, en su labor usted tiene la responsabilidad de diversos clubes de leones. Efectivamente, tengo 89 clubes de leones a cargo, 90 ya porque se ha fundado un club en Chimbote, y estamos usando las posibilidades de servir y llegar a nuestras comunidades, en cada una de nuestras ciudades. Bueno, y esto demuestra que el Club de Leones no solamente es la primavera. No solamente es la primavera. La primavera es un muy importante evento que realiza el leonismo a nivel del distrito, pero los clubes de leones somos más que la primavera. Hacemos más actividades. Tenemos la Carta de la Paz, tenemos actividades a favor de la juventud, como los clubes de leones, tenemos también a favor del programa Cypher, que es la vista primero. Tenemos muchos programas de acción, de servicio que brindan los clubes de leones. Muy bien. Finalmente, señores, Fernando Mata, ¿cuál sería su mensaje a la población de leones? Que siempre que haya oportunidad, respalden a su club de leones, que es el club que lleva servicio a la comunidad. Que si no todos tenemos tiempo para hacerlo, pues el Club de Leones organizado llega a las comunidades más necesitadas siempre. Y que, por favor, esta comunidad de Bidú, que siempre está creciendo, contribuya en lo posible con las actividades que el Club de Leones de Bidú desempeñe. Muchísimas gracias. Todo por eso. Gracias. Doctor, aprovechamos también para conversar con el presidente del Club de Leones de nuestra provincia, doctor Pedro Dicho. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Quiero saludarte, César, a través de tu importantísima radio, poder transmitir este gran evento que tenemos a nivel mundial y desarrollando en esta provincia, aquí en Bidú, el Cartel de la Paz. Un concurso que motiva a los jóvenes a pensar en la paz del mundo y plasmarlo en un gráfico a través de estas cartulinas, estos carteles. Esperamos que esta convocatoria haya tenido la acogida que ustedes pueden apreciar. Los niños ya están trabajando y que es la idea que está motivando a gran parte de esta juventud. Bueno, hay premios también, por cierto, para los ganadores. Sí, hay dos premios para los ganadores. ¿Hay alguna manera de estimularlos a que se involucren en un tema tan importante que es germinar en ellos las Amigas de la Paz? Exactamente. No solo eso, sino que el ganador de este concurso va a un concurso distrital. El ganador distrital va a un concurso a nivel nacional y el nacional va a un mundial que se celebra en la ONU y le da la posibilidad de que el niño ganador vaya a Naciones Unidas a recibir su premio. Interesante. Entonces, estaremos atentos a ver para ver quién son los ganadores o ganadores aquí en la mañana de hoy. Así es. Muy bien, doctor. Bueno, siempre el club haciendo sus actividades, progresivamente involucrándose más con la comunidad. De la última vez en Chava ha sido el Festival de la Primera, ha recobrado sus bríos que siempre se extrañaba aquí en nuestra provincia. Bueno, así es. Así es. Ha habido mucha expectativa de la población. La recibió a las reinas y bastoneras norteamericanas con mucho entusiasmo. Se ha venido un evento muy show artístico, muy bonito. Y pienso que la población estuvo, digamos, complacida con esta visita de la Reina de Sebastián. Muy bien. Suerte, pues, en las campañas que ahora están desarrollando y en las que vendrán por delante, doctor Pedro. Se viene el fin de año. Sé que también ustedes hacen mucha ayuda social a los sectores más pobres. Sí, así será. Y próximamente, el próximo mes, estamos desarrollando también una campaña de la consolidación de la diabetes con una caminata que ya estamos organizando con las diferentes instituciones de acá, de la comunidad. Bueno, vemos cómo las jóvenes, en este caso las niñas, están desarrollando su creatividad, su imaginación para simbolizar la paz. Hola, ¿cuál es tu nombre? Tatiana. Tatiana, del Colegio Virú, ¿verdad? Tatiana, ¿qué estás graficando, tú? Cuéntanos. A dos personas agarradas de la mano simbolizando la paz, caminando por el mundo y dos palomas por la paz. Muy bien. Interesante. Entonces, continúa con tu trabajo. También hay otra estudiante de María Caridad. Hola, ¿cuál es su nombre? Hayley. Hayley. ¿Tú qué estás dibujando? También lo que tu creatividad te dice para promover la paz. Sí. ¿Crees en la paz? Sí. Como debe ser, ¿verdad? Ustedes como estudiantes. Muy bien, felicitaciones. A ver, otra estudiante. Buenos días, ¿su nombre? Lourdes. Lourdes, Colegio Virú. ¿Qué está dibujando, Lourdes? Una paloma. También una paloma. ¿Qué opina de esta actividad que está organizada en el Club de Leones? Que está muy bien porque nos sirven a nosotros como estudiantes para desenguernos, ¿no? Muy bien. Felicitaciones. Seguir trabajando. Estaremos pendientes del resultado. ¿Qué opina de esta actividad que está organizada en el Club de Leones 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 en el Club de Le